Que se bendiga, hermosa mañana del Señor para adorar y para exaltar su nombre, aleluya. Que hermoso, que hermoso, siempre diré lo mismo allá en la iglesia o acá, el reto que conlleva luego de estar unido en alabanza, adorando al Señor, puede pasar a lo próximo que es impartir la palabra. Vamos, muchas cositas que están aconteciendo las estaremos compartiendo a través del mensaje, pero vamos a ella, y este texto se ha mencionado en los mensajes, así que de alguna manera permanecemos en ello, hemos aprendido a creer, hemos sido enseñados que cuando Dios insiste en algo es porque aún no lo hemos entendido. Así que vaya conmigo a la primera carta de Pedro, capítulo 5, primera carta de Pedro, capítulo 5. Y vamos al versículo 6, adelante, vamos a estar dándole lectura a varios de estos versículos y discutiéndolos para pasar a un ejemplo al respecto. Dice así la palabra del Señor, si ya ustedes lo tienen conmigo, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Unillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rumiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna a trapa así. Tu palabra hace aquello para lo cual tú le envías. Señor ministra, en la necesidad del pueblo, que salgamos victoriosos en esta enseñanza, fortalecidos en ella, como termina la lectura, establecidos por ella. Tú ya serás siempre la gloria, el honor y la alabanza. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Corresponde, puede sentarse y siendo el último domingo de mes, pues todos los niños pasan a su reunión. Amén. Bueno, mencioné y comencé diciendo que hay muchas cosas que estaban ocurriendo de las ya conocidas. Amanece en los periódicos hoy, tratando de decirle a Puerto Rico que se coló, que se filtró un borrador. Y dentro de las emociones que rápido se difunden, van a querer restablecer las artes, todo lo que conlleva teatros, cines, la economía, la venta de autos, bienes, raíces, banca. Y de repente aparece en el medio, pues los servicios religiosos no se mencionan. Nosotros llevamos un tiempo ante este escenario que le estamos diciendo a la iglesia, Cuidado, cuidado con lo que escuchan, no solamente en el plano evangélico, sino en el secular. Cuidado con las noticias que se están plasmando. ¿Por qué? Porque las noticias están siendo influenciadas en alguna que otra dirección. El mejor postor se lleva el esfuerzo y el enfoque. Quiere decir entonces que en vez de argumentar, en vez de tratar de convertirme en un politólogo, en algún periodista, en algún economista, usted y yo nos tenemos que esconder. Y ha sido el mensaje hasta el día de hoy. Aprovechar el tiempo, disciplinarme en el Señor, aburrido por demás. Sí, para el ser humano que no está cónsono con la palabra, es aburrido. Y yo deseo romper eso contigo. La única manera que tengo es predicando la palabra que no retorna tras vacía y provoca en nosotros el cambio que necesitamos. Eso es lo único que podemos hacer. Sabes, el viernes enfatizábamos el mensaje del Salmo 30. Salmo 30 habla de exaltación. El versículo 6 en esta mañana habla de exaltación. Si yo te trato de decir, o te trato de enfocar, o te trato de ministrar, de llevar de lo que el Espíritu trata conmigo, y te estoy diciendo escóndete, a la hora de esconderte, tú tienes que entender qué es lo que Dios va a hacer contigo. Y decíamos que lejos de imitar al mundo, cuando Dios habla de exaltación, está hablando de sacarnos de las aguas, de sacarnos del lodo seragoso. Y decíamos una serie de ejemplos. Quiere decir que la exaltación a la que Dios me lleva es una que el mundo no conoce. Es una que el mundo no entiende, pero que la iglesia tiene que entender. Tú y yo tenemos que entender que cuando Dios me dice, te voy a exaltar, es que me estás sacando de aquello que Él vino a destruir, de aquello que Él vino a deshacer, de aquello que Él vino a revelar, una vez caminó por esta tierra. No se trata de fama, no se trata de éxito, no se trata de ninguna otra cosa. Se trata de esa victoria sobre lo que ha esclavizado al mundo toda la vida. ¿Por qué resalto eso? Resalto eso porque si nos humillamos, dice ahí, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, para que Él me levante de aquello que me tiene que, que me tiene humillado, que me tiene esclavizado, que me tiene hundido, que me tiene en derrota. Humíllate para que Él te levante. Humíllate para que Él te levante. No hay de otra. Podrás argumentar en la red y experimentar la catarsis, experimentar el desprendente de la molestia y de la incomodidad. ¿Pero de qué sirve? Minutos después que nos, que despotricamos, que hablamos, que nos expresamos, nos sentimos igual de frustrados. Nos sentimos igual de decepcionados. Puerto Rico está que no importa el color, no importa la ideología. Sencillamente, Puerto Rico necesita lo que Él vi en la Escritura exhorta. Humillados delante del Señor. Entonces, como no tenemos para todos, te invitamos a ti. ¿Por qué? Porque Dios lo que necesita es que dos se pongan de acuerdo. ¿Para qué? Para que el Espíritu del Señor pueda visitar a nuestros gobernantes. La intercesión por esta dama no puede ir acompañada de la crítica de este mundo, sino de la solicitud del favor de Dios sobre ella. y perdóname el que no entiende el concepto de iglesia o de cristianismo que pueda llegar a creer en esta mañana que me estoy politizando. No, no, no estoy, no estoy adentrándome a la política, sino a mi responsabilidad ante la serie de improvisaciones que están haciendo ante algo que puedo entender que es nuevo para todos. Pero si la iglesia no utiliza las armas de nuestra milicia que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, podemos quedar amados, circunscritos a este escenario que yo creo que ni tú ni yo lo queremos. En las noticias se respira que la semana que viene esto cambia. Según el secretario de salud hablaba de junio, significa que seguiría, pero ante el escenario de que quieren abrir, no siendo irresponsables ni mucho menos idealistas e ignorando la amenaza de este excelente enemigo. Yo tengo que orar para que esta mujer, para que esta varona no salga ¿de qué? Del entendimiento de que la iglesia necesita también estar presente en el escenario. pero la iglesia no necesita estar presente en el escenario como cualquier otra institución, sino como un qué, como un Daniel hacía y ejercía bajo el gobierno de Nabucodonosor, escondido en la presencia, que cuando era necesitado era llamado y lo que aportaba era una palabra eficaz del cielo y no una emoción superflua, inclinada hacia alguna ideología. Entonces, yo no estoy hablando de que nosotros volvamos a ser expuestos ante esta situación, sino que tú y yo necesitamos ahora entender más que nunca que necesitamos humillarnos bajo la mano de Dios y que es humillarse bajo la mano de Dios porque Santiago menciona este texto sin necesidad de hablar de la mano. Pero, ¿qué quiere Pedro decir? humillarse mucha gente se humilla hay gente que se humilla en sus trabajos se humillan ante ideologías se humillan ante preceptos conceptos ideas pero cuando el profeta en este caso el apóstol cuando el Espíritu Santo lo influye lo inspira lo llena le dice humillate bajo la dirección del Espíritu Santo humillate bajo la dirección de Dios por eso comencé e hice un alto y dije acuérdate que el viernes te estaba diciendo iglesia recuerda que exaltación no es lo mismo que el mundo no es éxito no es fama no es reconocimiento no es crecimiento esa es el Dios que logra sacarnos del lodo seragoso de la peste destructora de las aguas de la aflicción del pozo de la desesperación es un Dios que nos lleva a la par a la par de su propósito en nosotros entonces el escritor me dice para hoy hoy domingo 26 de abril del 2020 ante las noticias de un mundo que quiere recuperar su vida te dice humillate 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 bajo la dirección déjate dirigir por el espíritu de tu iglesia hoy hoy era una mañana ante ese escenario que no debería de haber faltado nadie a la sintonía y no debería haber argumento es que el pastor ya yo sé su mensaje ya yo sé lo que va a decir ya yo sé lo que él predica él no cambia no se trata de si cambia o no no se trata de saber o no sino de una palabra que sale de los labios de Dios para decirte humillate y miren lo que sigue diciendo te humillan bajo la dirección de Dios para que él te exalte cuando fuere tiempo él nos saque de las tinieblas para que él nos saque de lo desconocido de lo superfluo de lo que engaña de lo que manipula él te dice echando toda nuestra ansiedad sobre él ¿por qué? porque él tiene cuidado de vosotros la ansiedad lo que hoy nos gobierna la incertidumbre el desconocimiento el que va a pasar el se me acaba el dinero el no se si puedo cobrar el donde está la ayuda federal el donde está el desempleo que donde están los cupones que se me daño tal y cual cosa como lo arreglo mire por ahí por ahí está el gallito cantado oiga la ansiedad enemigo del ser humano por el cual muchas enfermedades nos achacan nos agobian el insomnio rutina de la que tendremos que salir nos da la una las dos de la mañana dormimos durante el día como recuperamos nuestro estilo de vida humillados bajo la mano de Dios y él nos exaltará ante la esclavitud ante el escenario de la ansiedad solo Dios nos puede exaltar darnos la victoria sobre algo que el mundo vence a través de pastillas este dice sexo echando toda nuestra ansiedad sobre él porque él tiene el cuidado de nosotros cuando yo leí esa frase recordé lo siguiente aprendí lo siguiente Mateo 8 en el evangelio de Mateo no lo tienes que buscar pero el capítulo 8 habla de un leproso este leproso que conocemos ya el escenario excluido del santuario de la sociedad no puede compartir con su familia lo tiene que ver de lejos y tiene que andar porque la mayoría se esconde en cuevas tiene que andar con gente igual que su condición viendo como se le prende la piel el olor a putrefacción y la campana que sonaba ante cualquier movimiento que ellos hacían y las veces que salían tenían que seguir gritando y recordando soy leproso este hombre quizás escucha posiblemente sus oídos todavía no están afectados y grita cuando el señor se acerca postrándose si quieres puedes sanarme y siempre pensé oiga bien siempre pensé que esa frase era para este hombre y para ser san pero mientras lo volvía a leer en estos días aprendí algo el señor no solamente le está respondiendo al leproso sino que nos está enseñando algo a ti y a mí me dijo me enseñó aprendí cuando te acerques no te olvides no te olvides que mi deseo siempre es ayudarte en otras palabras cuando vengas a mi duración cuando hables conmigo no me pongas límites no pongas palabras en mi boca se acuerda ideas preconcebidas no me pongas un no por respuesta aprende a acercarte creyendo que siempre quiero aleluya porque porque el señor siempre quiere darnos lo mejor toda la vida y todo don perfecto proviene del padre de la luz porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros pensamientos de bien y no de más no limitemos ni pongamos palabras en la boca de Dios al acercarnos en oración aprende que Dios siempre quiere ahora yendo con esa actitud cuando te diga no podrás entender porque le has permitido hablar yendo con esa actitud si te dice espera podrás entender yendo con esa actitud si guardas silencio podrás entender pero anteponiendo una palabra negativa un no por respuesta cerrarás tu corazón al trato que Dios tiene contigo al trato que Dios tiene conmigo dice luego que habla de echar toda la ansiedad porque él tiene cuidado de nosotros dice sed sobrios y velar porque vuestro adversario el diablo como león rubiente anda alrededor buscando a quien devorar cuando leí eso que lo he predicado que tú lo has predicado de repente de repente me di cuenta y me disculpa la voz se fue a pasear esta mañana como dice hoy está durmiendo dice que tenga cuidado de la ansiedad ten cuidado de la ansiedad y te dice vea al enemigo sabes lo que Dios quiere enseñarte el enemigo no se te va a presentar con el uniforme rojito el rabito y los tridentes y los cuenitos la ansiedad no proviene de Dios y la ansiedad está ahí como parte de la estrategia para destruirnos y si te destruye te devora santo si te destruye te devora santo bendito sea el señor pueden ver entonces humillate para que seas exaltado sacado de aquello que te tiene sometido evita la ansiedad creyendo que Dios siempre quiere entonces ante la humillación ante el entendimiento y ante el conocimiento sobre la estrategia de la ansiedad resistir al diablo y de vosotros oirá no es que tenga poder no es que él sepa más que Dios son las estrategias con las que nos esclavizan de donde Dios te quiere sacar y exaltar y sigue diciendo al cual resistir firmes en la fe de que Dios siempre quiere sabiendo que a través del mundo todos estamos padeciendo leí ese texto y dije Dios mira no hay un país en el mundo donde los creyentes no estén experimentando esto ahora mismo quiere decir que todo esto que se está influenciando por los medios y aún por los blogueros encargados de los sitios web esa palabra está en el diccionario blogueros o sea que toda esta influencia que el periodismo la política el idealismo el humanismo junto con estos blogueros que oiga que fácil se les hace manipular la opinión no se están que esclavizando y sometiendo a la ansiedad pero Dios te dice resiste en la fe y la fe es por el oír la palabra de Dios tienes que disciplinarte tienes que sacar tiempo tienes que apagar la televisión tienes que apagar el juego tienes que desconectarte tienes que hablar con Dios esa es nuestra herramienta para derribar la estrategia en este tiempo sigue diciendo que Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna o sea que ese paso temporal por la tierra no fue otra cosa que era voz de trompeta diciéndonos hay algo más hay algo más hay vida eterna dice que después que hay hayas padecido un poco de tiempo el mismo el mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca y yo dije dios mío ahora están predicando que tú no operas en lo que mis padres espirituales me enseñaron que es a través de la prueba porque es la única manera en que el ser humano te mira Israel aprendía a volverse a Dios en medio de la crisis pero ahora no estas cosas no vienen de Dios y hay una demagogia y hay un lleva y trae que lo ponemos a un lado el escritor inspirado por el Espíritu Santo dice que luego que hayáis padecido un poco de tiempo pero no es para que te quedes en la pena no es para que te hagan la víctima amén amén el mismo te perfeccione a ti me fortalezca y establezca mire lo que encontré perfeccione te mejore y te complete perfeccionarte es mejorarte y completarte cuando te humillas Dios te puede mejorar ah cuando te escondes bajo la mano de Dios Dios te puede completar afirme sabes que te asegure yo dije Dios mío que poderoso porque porque a veces todos somos tan changuitos a veces somos tan quisquillosos que cuando nos creemos que lo sabemos todos agarramos la de Diego pastor que dijiste hay un nefran cuando apenas contra Carolina lo poco que había la avenida de Diego y era el único medio para llegar de repente alguien se inventó bueno pues acarraste la de Diego te escabulliste Dios te dice cuando tú te humillas y vienes ante mí creyendo que yo quiero y yo te exalto no solo te saco de no solo te saco del lodo senagoso sino que te completo te mejoro y te aseguro te aseguro o sea se pone en mí la estabilidad que necesito él dice te fortalece la próxima fortalezca ¿sabe qué es fortalecer? me confirme o sea yo no tengo que buscar pruebas fuera de él yo no tengo que esperar la opinión del mundo yo no tengo que esperar la opinión de otros de nadie ¿por qué? porque el espíritu se encarga de confirmarte entonces Dios te dice te perfecciono te afirmo fortalezco te mejoro te aseguro y te confirmo falta uno establezca establezca será lo mismo que asegurar no no me fascina oye tanto que yo le huía al español tanto que le que huía a todas esas clases sí medio anormal me fascinaba la matemática que la mayoría le huye y le huía al español que creo que hoy en día también le huye pero eso es tema de otro postal la última dice establezca y no tiene que ver con la seguridad sino tiene que ver con la orden que te envía de Dios no solamente te perfecciona cuando te humilla en medio de tu aflicción no solamente te mejora no solamente te asegura y te confirma sino que te envía establecer de tomarte de un lugar y colocarte en el que Él ha provisto para cumplir el propósito en tu vida aleluya Dios da la orden Dios da la orden iglesia Dios te manda no se turbe más tu corazón bendito sea el Señor oiga eso estaba en primera de Pedro 5 6 ayer te humillas Dios te exalta de aquello que te ha hundido te pone en la superficie te y por medio de la aflicción te perfecciona te afirma te fortalece y te establece te mejora te asegura te confirma y te envía entonces me escuchaste hablarte de un ejemplo el domingo pasado te decía cuidado de las fortalezas cuidado con los lugares altos lo que tú y yo consideramos que quizás a Dios no le molesta porque lo seguimos practicando bien claro establecí que muchas veces no son las debilidades en las que Dios se perfecciona lo que nos derriba sino lo que creemos que dominamos y nos sentimos fuertes quiere decir que mis áreas fuertes son las que pueden derribarme en este peregrinar y hablamos de los reyes después de un robo hijo de Salomón donde se divide el reino apareció una vía y mencionamos entonces el ejemplo de Asa con un gobernante que se circuncidió a mí y que trató de imponer sin el éxito rotundo porque Israel seguía sin prestarle atención a lo que Dios le prestaba atención cuidado porque Dios te dice préstale atención a lo que yo toco en tu vida no a lo que tú crees que toco en tu vida tenemos que ir a la par al unísono oiga tenemos que cerrar andando juntos si no estuviesen de acuerdo bueno mi ejemplo está en la historia de Josafat se considera uno de los reyes son cinco uno de los reyes que mejor gobernó pero no respecto a lo administrativo sino a lo relacionado a Dios uno de los cinco reyes que exaltó el nombre del Señor bajo su reinado Josafat si usted busca desde el capítulo 17 de segunda de crónicas se menciona muy poco en los reyes en primera de reyes así que nos quedamos en segunda de crónica 17 18 19 y 20 para el que va anotando dice que anduvo en los primeros caminos de David de David su padre dice que buscó y anduvo en los mandamientos de Jehová su Dios dice que animó su corazón o sea tenía un corazón animado a servir inclinado a servir a Dios dice que quitó los lugares altos de parte de que de la instrucción del gobierno y yo me vi dibujado aquí porque porque yo te puedo enseñar tanto en la iglesia como por aquí ora te puedo enseñar canta te puedo enseñar lee la palabra humilla pide perdón arrepiente yo te lo puedo enseñar pero yo no te puedo obligar entonces Dios tiene que dar inspiración y tomar el control porque eres el que cambia los corazones aleluya por eso es que hemos continuado creyendo que la palabra no retorna atrás así así que este hombre como agenda de gobierno dijo los lugares altos no se patrocinen el que lo esté haciendo lo hace de manera individual ¿qué más hizo? se percata de que la gente no cambia así que envió príncipes y levitas a que enseñasen enseñasen en todo Judá el libro de la ley ¿ve? se tomó decisión se se tomó una decisión administrativa pero como no hubo cambio pues hay que regresar a la enseñanza por eso te dije al principio este texto de primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 ya lo he predicado y lo he mencionado en estos pasados cuarenta y tantos días sin embargo el único que hace cambio es que la continua enseñanza de la palabra de Dios y aunque yo quisiera dar mi opinión y aunque yo quisiera decirte las cosas contestarte las cosas yo tengo que circunscribirme a enseñar la palabra de Dios y Josafat envió príncipes y levitas a enseñarla por toda Judá sabe lo que ocurrió el pavor de Dios cayó sobre ellos y los pueblos vecinos aleluya que bueno que cuando salgamos de aquí el mundo tenga que contar con la iglesia pero no de la manera que contaban antes sino de la manera sobrenatural como Daniel Daniel no te quiero en la corte porque oye tú la presencia de Dios en ti me señala pero cuando necesito te llamo hoy por hoy muchos se pasean en medio del gobierno en medio de administraciones en medio de pactos porque porque ya no hay unción para influenciar y la iglesia tiene que regresar a ese pasaje de Pedro vamos a humillarnos para que seamos sacados del lodo de que será gozo del pozo de la desesperación y de la influencia de este mundo para que seamos una vez más que lo que mencioné míralo es más mire búsquelo para que se lo aprenda búsquelo el primero de Pedro ahí rapidito búsquelo y el que llegue primero me grita a mí te escuché dice me humillo con la actitud de que él quiere y que hace me perfecciona me mejora me asegura me confirma y me envía pero ese enviar ya no va respaldado por estrategia humana por argumentos humanos por conocimiento humano por habilidades por título no llegó el doctor gloria a Dios por los estudios llegó el maestro tal no no gloria a Dios por los estudios pero es que hay algo más en el evangelio hay algo más y es el poder es la presencia es el respaldo del Espíritu Santo y hay que regresar a eso las palabras sobran por eso Daniel no se podía pasar en medio de la corte de Nabucodonosor no solamente era que él quería estar sin contaminarse es que Nabucodonosor no resistiría la presencia de Dios en aquel hombre y sabe algo Josafat dice aquí la historia regresando al segunda de crónica 17 18 19 20 dice que cayó el pavor que cayó el temor sobre la ciudad y sobre el pueblo sobre los enemigos Josafat había hecho lo que leímos ahorita se había inclinado hacia el favor de Dios él lo podía hacer porque estaba bajo el reino de David a quien Dios le había prometido bendecir su lámpara hoy nosotros lo podemos imitar por los méritos de Jesucristo entonces a pesar de lo que hizo Josafat cometió un error cometemos errores quiso ser redentor e hizo alianza con su hermano del otro bando hizo alianza con Acap ligó su hijo ligó la familia y trató de ayudarlo y dice la escritura en el capítulo 18 que trató de ir a la guerra con Acap porque dice que eran familia eran hermanos y a pesar del error dentro del escenario del error lo vemos haciendo lo que había aprendido a hacer oiga bien cometemos errores tú yo cometemos errores pero cuando aprovechamos bien el tiempo en los momentos que estamos fortalecidos que estamos fuertes que nos sentimos bien sabe algo esa práctica se manifestará en los escenarios que nos sentimos tambaleados no espere para la crisis hacer lo que debiste haber hecho y practicado antes de ella dice la escritura que Josafat mandó a consultar a un profeta de Dios y no a los profetas de Acap y hubo un profeta que se levantó si lo mandaron a buscar ni caías y lo mandaron a buscar y este profeta llegó y dijo no no la victoria está porque tuvo temor de su vida sin embargo al ver a Josafat oye aleluya porque es que lo que hiciste antes de la crisis se manifestará en medio de ella y la Biblia dice que por respeto a Josafat voy a hablar lo que Jehová dice y la Biblia dice que dijo veo a Islael sin cabeza lo veo sin rey veo a Islael corriendo a sus casas señalaba la caída de uno de los reyes que más maldad había traído sobre aquellas diez tribus Josafat fue a la batalla se intercambiaron los vestidos de alguna manera los enemigos sabían quien era Josafat aleluya te tengo noticia no solamente lo que hiciste antes de la crisis te permite seguir delante del Señor en medio del error en medio de la equivocación sino que aún los enemigos te seguirán respetando aunque haya caído en ese error amén amén la vida de Josafat salió a irosa acá mueve Josafat regresa a su casa el profeta Jehu llega y le dice oye al impío ayudaste y amas a los que aborrecen a Jehová sabe algo no podemos jugar al redentor no podemos jugar no podemos endulzar lo amargo ni tampoco podemos amargar lo dulce las cosas como son y le dice pues ha salido de la presencia de Jehová y la contratí por esto ¿por qué? porque todavía estaba bajo la ley había hecho mal pero qué bueno que antes de la crisis había hecho lo correcto qué bueno que antes de la crisis se había disciplinado qué bueno que antes de la crisis había enviado maestros ¿por qué? porque el próximo versículo capítulo 19 de segunda electrónica versículo 3 dice pero se ha hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios lo que este hombre había hecho bien estaba delante de Dios hoy tú y yo tenemos algo más excelente hoy tú y yo tenemos algo más excelente que nos debe llevar o empujar o influenciar a serle fiel a Dios ¿por qué? porque delante de Dios está la sangre de Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hay algo más excelente que las obras de Josafán delante de Dios entonces podemos tener una mayor tranquilidad y aprender de esta historia por más reformas que hubo el hombre comete un error pero le persigue le persigue lo bueno que había hecho y a nosotros nos persigue y anda con nosotros el Cordero inmolado Aleluya ahí llega el ejercicio ¿cuál es el ejercicio Pastor? capítulo 20 de segunda de crónica algo que necesitamos entender dice el primer versículo del capítulo 20 pasadas estas cosas o sea las reformas pasada la reforma pasado el error la amonestación y el perdón dice el capítulo versículo 1 aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellas dos otros amonitas vinieron contra Josafat a la guerra el versículo 2 dice y que algunos fueron a darle aviso a Josafat contra ti y en una gran multitud hoy se nos están dando noticias hoy se nos están hablando de una continuidad en el cierre en la cuarentena hoy se nos está hablando de una corrupción sin igual hoy se nos está hablando de una incertidumbre en la economía una posible hambruna un escenario que no es fácil de digerir y al igual que la amenaza que tenía Josafat nos sentimos con temor y no del temor reverente miedo pero Josafat nos enseña lo que dice Pedro y el versículo 3 de segunda de crónicas 20 segunda de crónicas 20 versículo 3 dice entonces el tuvo temor pero se humilló provoca que el temor que siente vaya en la dirección correcta oye esto mucha gente toma pastillas por el miedo por la ansiedad y por la incertidumbre pero te quiero decir algo con nosotros está el santo con nosotros está el todopoderoso con nosotros está el el grande el magnífico el santidad el terrible el hacedor de maravilla y no hay nada que no se pueda sujetar a él y josefán me está diciendo carlos a pesar del miedo que sentí lo dirigí a la ubicación y gare normalmente la ansiedad y el miedo nos gobiernan provocan que nos ailemos provocan la de diego josefán está diciendo sentí temor pero me humillé quiere decir que sigo teniendo avall avall sigo teniendo el control se humilló y consultó que voy a hacer no se lamentó no se victimizó no se quejó oiga si entendiste primero de pedro esto es lo que dios está esperando que hoy tomes el control en el nombre de jesús que hoy asuma la autoridad del cielo y termines postrado en tierra porque dios nos sigue diciendo desde los cielos yo quiero sanarlos yo quiero sanarlos nos dice a nosotros yo quiero dice que se humilló que consultó versículo cuatro dice que convocó una asamblea lo que estamos queriendo hacer lo que se supone que hagamos el domingo que viene independientemente estemos en el templo no termina esta cuarentena termina el domingo así que estaremos por aquí otra vez pero se supone que tú estés allí desde temprano a las seis conmigo ayunando porque porque hay convocación hay santa convocación se reunieron para pedir socorro yo no voy a pedir sino socorro porque en el socorro estará tu salud estará tu familia estará tu finanza ay patores que yo trabajo es que tenemos que romper eso esto es para el que trabaja en casa el que trabaja afuera esto es para el que está desempleado esto es para ti esto es para mí esto no es para señalar quién está descansado o no quién necesita o no todos nos tenemos que parar en la brecha porque dice que todo judá se reunió entonces Josafá se puso de pie por eso es que estamos de pie estamos de pie porque Josafá se puso de pie porque te tengo que decir lo que Dios dice entre entre los millares y millares de profetas te tengo que decir lo que Dios nos dice a nosotros a través de sus palabras dice que la oración que hizo Josafá es una de las más hermosas y completas en toda la historia bíblica he dicho ese argumento antes dice que fue tan poderosa recordando las promesas recordando lo que hicieron sus padres hasta llegar a los enemigos dice que incluso dijo los enemigos dicen que yo les quité cuando tú fuiste el que le quitaste es una 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 oración inspirada por el Espíritu y en medio de ellos había un profeta y ya mire tranquilo que ya voy por el versículo 15 y estamos son 30 y no los veo todos así que tranquilo dice después te vas a almorzar hoy no hay venta en la cocina así que tienes que salir a donde de la plaza de la sal te vas a la plaza de la cocina y si quieres pasear más vete a la plaza del comedor dice que el profeta habló había uno un levita de los hijos de asá sobre el cual vino el espíritu de jehová en medio de la reunión versículo 14 y dijo oí judá y todos vosotros moradores de jerusalén y tú rey josa paz jehová dice no temáis ni os amelentéis delante de esta multitud tan grande porque no en vuestra la guerra sino de Dios desde el día que viniste al evangelio la guerra es de Dios no son tus argumentos ni los míos no es tu crítica ni la mía no es el señalamiento tuyo ni el mío es Dios es Dios el que pelea por nosotros y nos va a guardar como fue guardado Israel allá en Egipto en la tierra de Gosen mientras Egipto caía esclavo de la plaga destruido por la plaga Gosen prosperaba y la iglesia que le crea al señor prevalecerá en medio de la pandemia prevalecerá en medio de la bruna prevalecerá en medio de la economía caerán mil y diez mil más aquí no llegarán aleluya aleluya no es lo mismo decirla los textos por decirlo que ser dirigido por el espíritu y si te humillas caerán mil y diez mil pero si no te humillas te caes tú así de fácil dice no habrá para que vosotros pelees porque no encuestra la guerra sino de Dios mañana descenderéis la persona que se humilla con respecto al mundo está en la altura lo anotó la persona que se humilla con respecto al mundo está en altura lo que pasa es que en tu micro a tu alrededor piensas que el que está abajo eres tú pero en el reino es diferente los que se humillan están por encima del mundo no hay lugar más alto que están a los pies del Señor aleluya bendito sea el Señor mañana descenderéis contra ellos y aquí ellos subirán pero tú descenderás ellos tratarán de subir nosotros vamos a descender entiendes tu lugar no habrá para que peleéis vosotros versículo 17 paraos y estar quietos y ve la salvación de Jehová el libro de lamentaciones añade callaos calla no juegues el juego lo voy a decir de esta manera no me gusta mucho pero lo voy a decir pues no me gusta mencionarlo no le juegues el juego al enemigo no le juegues el juego no te dejes llevar dice el versículo 18 que una vez Dios habló Josafat se humilló Josafat se humilló y se levantaron dice así mismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron y adoraron a Jehová como estoy convocando el domingo que viene y se levantaron los nevitas de los hijos de Coat y los hijos de Coné para alabar el nombre del Señor con voz fuerte y alta dice que cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa cuando te levantas de una experiencia sobrenatural lo primero que ves es lo árido del mundo porque el mundo va a robarte o va a querer robarte la experiencia oíste Josafat estaba en la experiencia Josafat estaba en la presencia Josafat estaba escuchando a Dios y cuando salió de la experiencia se copó con el desierto de Tecoa con los áridos de la vida con los secos donde no hay vida donde no hay esperanza donde los pensamientos no aciertan donde te confunden este norte el sur y el oeste pero no se turbe tu corazón porque la experiencia arriba es mayor que el pasar el desierto aleluya bendito sea el Señor y mientras ellos salían estando en pie dijo Josafat oídme mensajeros del Señor oídme Judá y los moradores de Jerusalén oídme iglesia de Jesucristo creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros creed a sus profetas y seréis prosperados ¿sabe algo? cada vez que un hombre de Dios predica conforme a la palabra el profeta profeta no es el que dice cosas bonitas profeta no es el que te dice seguro social profeta no es el que dependiendo tu rostro te dice que tienes problemas profeta no es aquel que está disparando a ver si es con un amén profeta es el que dice la palabra escrita y Dios te dice hoy creed ¿a quién? a Jehová y creed a su profeta creed esta palabra creed esta palabra no te la está diciendo el hombre no es el pastor es Dios alabado sea el Señor el día que comience a tomar en serio la predicación ese día comenzará tu prosperidad y la prosperidad no es dinero hoy están soltando dinero pero a muchos se le va como agua entre las manos dice y ha habido consejos con el pueblo puso algunos que cantasen yo estoy loco por volver a cantar dice que los puso vestidos de ornamentos en la antigüedad se usaban ornamentos y mientras salía la gente armada los mandó a cantar que es el primer ejército que pone primero los cantones para luego poner las armas hoy Dios nos da la misma instrucción cantemos al Señor y humillémonos para que seamos exaltados que los puso contra los hijos de Amón mientras el pueblo oye mientras el pueblo alababa cantaba alabanza puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Sein emboscada de ellos mismos contra Judá ¿sabe? mire lo que me voy a atrever mientras argumentemos nos volvemos parte de los bandos mientras nos confundamos seremos parte del problema pero cuando nos salgamos del medio y comencemos a alabar y a humillarnos yo quiero que usted oiga esto cada vez que alabes en casa tú no estás alabando para ti tú no estás cantando para sentirte bien tú estás provocando que los enemigos se confundan tú estás oye provocando que la verdad salga a la luz porque los que están mal se confundirán y serán avergonzados los que quieren la vergüenza de la iglesia serán avergonzados cuando tú y yo cantamos al señor no cantas para ti no alabas para ti el resultado va a ser que tu bar es bendecido pero tú estás cantando para una mierda mayor que tú y yo no sabemos en los aires se está peleando porque mientras la iglesia esté en la tierra Jehová peleará por ella acuérdate que te lo dije hace varias semanas Dios dijo lo que ha hecho María nadie lo podrá tocar dijo dejadla y yo te dije de parte del espíritu Dios está dando esa orden a la iglesia representada en María dejad la iglesia quiere decir que mientras oye la iglesia esté sobre la faz de la tierra tendrá que ser respetada tendrá que ser respetada pero la iglesia tiene que regresar a los pies del maestro que es la mejor parte y nadie se la podrá quitar hay que volver a eso y no caer en la trampa de todas estas personas oiga no importa no importa que diga la verdad por ahí hay un apartado dice la verdad tiene evidencia pero no está bien ¿por qué? porque ya el espíritu de Dios no perejil entonces si le hacemos caso si nos dejamos llevar le hacemos más daño porque apoyamos lo que hizo Josafat la alianza con ACAP no apoyes al mundo no apoyes al mundo dice que una vez se confundieron y ya que había amado dice que Josafat solo terminó de descender a recuperar el botín no hubo para que pelearan ellos mismos se mataron los que hoy se levantan en contra de la iglesia ellos mismos se turbarán y caerán la ventaja en este tiempo es que pueden venir y ser parte de la iglesia si humillan ante el Señor versículo 27 dice y todos Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozos vibrándolos de sus enemigos el Señor nos quiere dar la victoria bueno si yo no he cambiado el mensaje por algo siempre hay una excusa siempre hay un razonamiento siempre hay una oración superflua y Dios te dice hoy déjame sacarte de las aguas el lodo de esa del pecado del pozo de la desesperación déjame exaltarte déjame colocarte en el lugar que quiero déjame trabajar contigo déjame bendecirte pero para eso necesitamos lo que hizo Josafat la oración unida la alabanza de una congregación la adoración de una congregación a veces me entristece que el devocional se da si me levanto a ver alguna de las pantallas somos pocos los que estamos porque porque la vida nos sigue enredando aún habiéndonos aislados yo te exhorto a que seas parte a que puedas entender esta palabra voy a orar sencillamente para que entiendas esta palabra para que se haga reno en tu vida para que se abra el entendimiento de ella para que pueda ser parte tuya y en el próximo servicio digas presente y todos provoquemos una victoria como la de Josafat sobre nuestros enemigos no tenemos una lucha contra Moab contra Mon no no contra los amarecitas no nuestra lucha en contra de la enfermedad de la plaga de la politiquería de la corrupción en contra de que de nuestras actitudes en contra de nuestros hábitos en contra de una naturaleza dañada corrompida que siempre nos distancia del Señor y esa victoria solo nos la da Jesucristo vamos a orar si no tienes al Señor si me ves más adelante si me estás viendo ahora insisto haz la oración conmigo Señor Jesús gracias por la salvación gracias por morir en la cruz gracias por perdonar mis pecados los confieso delante de ti he sido un pecador escribe mi nombre en el libro de la vida lléname de tu espíritu y ayúdame a echar raíces donde tú me vayas a colocar si la hiciste mantente unido en la página hay otros mensajes instruye lee la Biblia lee los salmos lee el evangelio de Juan el evangelio a la iglesia iglesia oramos para volver a cantar todos al unísono unidos delante del Señor padre en esta mañana estos minutos que restan de esta hermosa mañana te pido que bendigas aquel que me acompañó en este día aquel que me acompañará más tarde Señor padre en el nombre de Jesús que aprendamos a que a humillarnos a lo que nos concierne que nos podamos someter y rendir a tu voluntad Espíritu Santo trata con nosotros en la actividad en ese reservarnos en nuestros hogares en ese habernos aislado e interrumpido en nuestra vida y provoca el cambio provoca la unidad provoca la estabilidad tuya siempre será la gloria el honor y la alabanza en el nombre de Jesús amén Dios te bendiga y Dios te guarde y Dios te agarga y Dios te abrió y Dios te bendiga y Dios te bendiga Levantamos, aleluya, aleluya, Él es adorado, te glorificamos, nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón, Tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón, Tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo aquí. No me falta nada, si te tengo aquí. No tengo temor, eres salvador, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, 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 Dios No me falta nada si te tengo aquí, no me falta nada si te tengo aquí. No me falta nada si te tengo aquí, no me falta nada si te tengo aquí. No me falta nada si te tengo aquí, no me falta nada si te tengo aquí, no me falta nada si te tengo aquí. No me falta nada si te tengo aquí, no me falta nada si te tengo aquí. No me falta nada si te tengo aquí. Dios imparable, Dios de imposible, inigualable eres invencible. Dios imparable, Dios de imposible, inigualable eres invencible. No tengo temor en mi corazón, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo aquí. 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 ¡Gracias!